Soy Fernando Pena, soy el director del Instituto Europeo de Formación de Formadores, un centro de formación especializado en enseñarle a personas, a nuestros alumnos, a mejorar sus habilidades para transmitir el conocimiento, en definitiva, para formar a otras personas. En este vídeo, que quiero que sea como un rincón de lectura y que se convierta también en una costumbre de hablar de vídeos, perdón, de libros, de buenos libros, de cómo hablar en público, quiero hablaros de este libro de aquí, en español, Hable como TED. No sé si conocéis lo que es TED. TED es una página web o más bien un centro de organización de buenísimas conferencias que permanecen grabadas en TED.com, si entráis en TED.com, ahí tenéis conferencias de las mentes más maravillosas del mundo, podríamos decir, a la hora de generar conocimiento, generar cosas de utilidad para otras personas. Os animo a entrar en TED.com y que veáis esas conferencias porque incluso las tenéis catalogadas por apartados, a lo mejor te interesa más el arte o la biología o los viajes o la astronomía o la psicología, pues ahí tenéis una categorización que te permite ver esas conferencias. Son conferencias cortitas y se distinguen de otras conferencias porque la gente que habla ahí habla realmente bien. No te vas a encontrar una conferencia que sea un peñazo, que sea aburrida. Todas las conferencias, por lo menos las que yo he visto hasta ahora, tienen algo que despierta mucho tu interés y el interés de la gente que las ve. En este vídeo os voy a hablar de este libro en concreto, lo leí hace tiempo y creo que es muy muy recomendable, por eso os voy a hablar un poquito de qué trata, por si a alguno de vosotros o vosotras le puede interesar tener una buena lectura de Mesilla de Noche que además de entretener, te forma y te da ideas que te permitan desarrollar tus habilidades para impartir formación, talleres o conferencias. Fijaros que este es el libro escrito por Carmine Gallo, lo digo porque hay otros libros muy muy parecidos incluso en portada a este, escrito por otros autores que también te hablan de las habilidades que tiene la gente que da conferencias TED. Yo de esos otros libros no te puedo hablar, por lo menos de momento porque no los he leído, pero este sí que es un buen libro y por eso voy a dedicar un ratito a decirte pues de qué trata por si te interesan este tipo de lecturas. Este libro en concreto te explica métodos para que cuando tú des una conferencia o cuando tú des un curso, un taller o hagas una exposición en público, por ejemplo cuando tienes una reunión delante de 10 o 15 o 20 personas y tú tienes que hablar, pues para que esa transmisión de conocimientos o transmisión de información sea lo más efectiva posible y haga que la gente que te está prestando atención mantenga esa atención durante todo tu discurso. Quizás te haya pasado en alguna ocasión de tener que hablar delante de otra gente y esa gente, pum, desconecta y los ves ya con el móvil, con el WhatsApp, incluso abriendo el ordenador o hablando con el compañero de al lado, ya sea en reuniones, ya sea en cursos, talleres o conferencias, lo que a ti te interesa si eres ahí el quien expone es que la gente esté en un grado de atención alto y focalizado hacia ti. Entonces este libro te habla de pautas, puntos o consejos para conseguir eso, conseguir despertar la atención y el interés y vamos a hablar de algunos de los que aparecen aquí desarrollados en el libro. El primero de todos, quizás uno de los más importantes, dice Carmine Gallo, haz lo que te apasione, haz cosas que te gustan, que te llenen de pasión, porque al final vas a conseguir transmitir esa pasión y es más fácil que al transmitirla la gente se enganche con tu tema, con el tema del que estás hablando. Si hablas de cosas que de verdad no te apasionen, a la gente la puedes aburrir, a la gente es más difícil que le llegues. Yo, de hecho, hace ya bastantes años tenía muy claro que quería dedicar mi vida profesional sobre todo a impartir formación, talleres y conferencias de alto impacto y por eso me formé en diferentes cosas. Una de las cosas que hice fue hacer el máster de prevención de riesgos laborales, porque en aquel entonces, que estoy hablando a lo mejor hace unos 14 años, había un boom de la formación en prevención de riesgos laborales, se pedían muchos formadores, entonces digo, pues voy a hacer el máster, así va a ser muy fácil que teniendo el título superior de prevención de riesgos laborales, pues pueda el dar formación, que es lo que yo en definitiva quería. Lo que me encontré es que el tema en concreto a mí personalmente no me apasionaba, pues quizás tú eres un formador de prevención de riesgos y si te llena, a mí entonces no me llenaba ese tema, con lo cual me resultaba muy difícil contagiar esa pasión que yo de base no tenía. Por eso a partir de ahí me especialicé un poco más en temas que inicialmente fueron gestión de equipos de trabajo, hablando de temas como resolución de conflictos en las empresas, liderazgo, motivación de las personas y de los equipos, técnicas de negociación y eso sí que vi que me apasionaba de verdad y luego conseguía transmitirlo, conseguía transmitir conocimientos, ideas y habilidades de una manera mucho más sencilla, porque en definitiva hablaba de algo que me apasionaba. Desde el año 2007 estoy impartiendo también muchísima formación en algo que me encanta, que son técnicas de venta o habilidades comerciales. Me gusta sobre todo porque veo que encuentro resultados en los vendedores que van a esas formaciones, que acuden a esos cursos, que ahora incluso están en centroarco.com, si lo quieres hacer con una metodología online, con vídeos míos y de otros formadores. Y ese tema en concreto, ese tema de la formación comercial sí que me gusta y me engancha y por eso creo que es más fácil el poder llegar al público. Una de las cosas que se comenta en este libro del que estamos hablando ahora es precisamente algo que va muy asociado con la pasión, que es muestra emociones. Los formadores y formadoras deben de saber sacar emociones en su discurso porque está tremendísimamente demostrado que las emociones influyen radicalmente en dos factores clave que debe tener toda formación. Uno de ellos es la atención y el otro de ellos es el recuerdo. Cuando tú estás expresando algo con emociones, vas a incrementar la atención de la gente que está delante de ti escuchándote, escuchando tu discurso. Vas a conseguir que te presten más atención. Y vas a conseguir también, por tener emociones, que el recuerdo sea mucho más allá en el tiempo. Claro, a ti no solo te interesa que te atiendan, te interesa también que se acuerden de ti o sobre todo de tu discurso, de lo que has dicho, de los conocimientos que has transmitido. Las emociones generan ese anclaje en la memoria. Quizás, si yo ahora te planteo, ¿te acuerdas de tu primer beso? De la primera vez que besaste a un hombre, a una mujer, a un chico, a una chica, quizás en aquel tiempo. Probablemente sea fácil el llegar a ese momento, incluso saber dónde estabas, porque ahí había un momento de alteración emocional importante. Entonces, esa alteración emocional, esas emociones de hacer algo por primera vez, lo que hacían es que anclaron esa situación en tu recuerdo y hoy, quizás muchos años después, todavía la recuerdas. Otro ejemplo podría ser donde estabas el día de los atentados de las Torres Gemelas. Es un día también en donde te removieron emociones, porque te imaginabas lo que estaría sufriendo la familia de la gente que estaba en las torres, te imaginabas la gente que intervenía, las dificultades que tenía para intervenir, te imaginabas o incluso veías escenas terroríficas vinculadas con eso y eso te generaba un movimiento de emociones que estoy seguro que hacen que a fecha de hoy recuerdes dónde estabas en ese momento en donde recibiste la primera información de los atentados. Esto es por el anclaje que tienen las emociones de los recuerdos vinculados a esa situación en concreto. De hecho, es algo que se está poniendo en práctica, desde mi punto de vista, de una manera muy inteligente, en muchos centros educativos, el trabajar de una manera activa con las emociones, generando emociones a las personas, a los alumnos, a los estudiantes. Entonces, como punto de partida, en este libro del que estamos hablando en este vídeo, habla con pasión y transmite emociones. Además, otro gran ventaja que tienen las emociones es que consiguen que las personas que están escuchándote se contagien de esa misma emoción por el poder tan potente de contagio emocional que tienen las emociones. Si a tu lado hay ahora una persona que esté muy contenta, muy feliz, riéndose a carcajadas, va a ser fácil que a ti te entren también ganas de reírte ahora. Y si a tu lado hay ahora en estos momentos una persona llorando, desconsolada, muy, muy triste, es fácil que solo mirándola, solo estando cerca, te entren esa sensación de tristeza a ti también, incluso de ganas de llorar por ese contagio emocional. Hace unos años unos amigos aquí de Valencia hicieron un experimento en el metro, en el metro de Valencia, se metieron en un vagón y varios de ellos se pusieron a reírse al principio suavecito y luego más a carcajadas y lo que constataron en una cámara oculta que llevaban es que luego todo el vagón terminó riéndose a carcajadas. Esto incluso creo que lo tenéis en YouTube. Si miráis Contagio de las risas en el metro de Valencia veréis esta escena que os comento que es divertido de verla y demuestra la capacidad que tenemos las personas de ser contagiadas por la emoción de otras. Si la otra persona es un formador o un conferenciante que nos está expresando emociones de energía, de positivismo, va a ser más fácil que nosotros las vivenciemos. Entonces aprovechate de eso que como te digo es una de las cosas quizás más chulas que te puedes encontrar en este libro del que estamos hablando. Otro segundo consejo del libro de Talk Like That es cuenta historias, relatos o sobre todo anécdotas. Es lo que conocemos los formadores con el término técnico o anglosajón de storytelling. El término storytelling es precisamente eso, el hablar de anécdotas, de situaciones concretas porque eso genera un enganche muy potente de la atención de tu audiencia. Habla de cosas que te pasaron la semana pasada, el mes pasado, con un cliente, con un trabajador, con incluso tu familia o con alguien en un viaje que has hecho. Incluso me atrevería a decirte que puede quedarte una conferencia o un taller súper chulo, de verdad súper chulo, si lo basas exclusivamente en anécdotas que me han sucedido, claro, con una moraleja que hay detrás de esas anécdotas. Eso es fundamental porque eso es el hablar del conocimiento que quieres transmitir. Pero una conferencia, por ejemplo, de una hora en la que pongas seis anécdotas que describas durante diez minutos te llena la conferencia y hace que la gente se acuerde profundamente de esas seis anécdotas, incluso mucho más allá en el tiempo de lo que dura esa conferencia tuya. Te hablo incluso con conocimiento de causa porque hoy en día cuando me encuentro por la calle a gente que vino a mis primeras conferencias que vi hace catorce años, todavía algunos me dicen me acuerdo de aquella historia que contaste de la señora que tuvo un accidente de coche y luego vino la ambulancia y pasó esto. O de esta persona que le tocó la primitiva y era vecina del pueblo de al lado y luego con el dinero hizo esto. Sobre todo ya no sólo de la anécdota, que eso es interesante que se acuerden, sino también de la moraleja que había detrás, del conocimiento que había detrás en definitiva. Entonces, usa estas anécdotas para centrar la atención de tu audiencia en esos cuentos y para facilitar luego el recuerdo. Estas anécdotas pueden ser desde historias tuyas personales a historias de otra gente o incluso historias de marcas de éxito. Me refiero a lo mejor a la historia de una empresa que hizo algo determinado y eso le permitió ir creciendo. O cuando me refiero, como decía antes, a personas de... a otra gente, a personas que todos podamos conocer, pues puedes hablar desde César hasta Cleopatra, Cristóbal Colón, Marco Polo o Bisbal, si quieres, ¿vale? Claro, hablando de una anécdota que le haya sucedido a esa persona con esa moraleja detrás o ese aprendizaje detrás. Este libro de Tal Lightet, del que estamos hablando, Talk Lightet, te habla también de la importancia que tiene el ritmo, la velocidad, la entonación y el lenguaje corporal a la hora de transmitir en público. Ya sea con una conferencia, con una formación o un taller, es importante el ritmo que marcas, ¿vale? Incluso los silencios. En Talk Lightet te hablan de incluso el número de palabras que debes decir por minuto, a mí eso me parece precisar mucho al detalle, pero sí que debes de tener un ritmo que enganche a la gente, ¿vale? Ni muy lento, porque eso hace que la gente se aburra y su mente empieza a viajar por si han dejado la ropa dentro de la lavadora o que tienen que llevar el coche a la ITV que se les ha pasado. Ni tampoco tan rápido que haga que la gente pierda contacto con tu discurso completamente y no se entere muy bien de lo que quieres decir en ese momento. Entonces, el ritmo, la velocidad, la entonación en forma de dientes de sierra, hablando fuerte en algunas ocasiones y bajando el tono del discurso en otras, es fundamental. Es una de las claves que te dice este libro de Talk Lightet, además del lenguaje corporal. En el lenguaje corporal te habla de los gestos de la cara, ¿vale? Sonriendo de vez en cuando para transmitir esa pasión, esa energía, ese positivismo. Los gestos de las manos, ¿vale? Nada de tener los brazos cruzados, nada de tener todo el rato los brazos, perdón, las manos en los bolsillos y nada de estar con la postura corporal pues siempre en la misma dirección, ¿vale? Yo ahora sí la estoy teniendo porque solo te estoy hablando a ti, que me estás escuchando, pero cuando tú hablas delante de un grupo de gente, tu cuerpo tiene que estar unas veces dirigido hacia esas personas, otras veces dirigido hacia esas personas y otras veces dirigidas hacia esas personas con movimientos de las manos que no parezcas un molino pero que muestren las palmas de las manos de vez en cuando con gestos que acompañen a tu discurso. Habla el libro este de Talk Lightet también de enseñar cosas útiles y nuevas. Yo es de las cosas que más refuerzo o subrayo de los formadores porque hay formadores que llegan a un nivel de formador bueno, que son bien valorados, pero que les hace falta ese paso para ser formadores excelentes. Y la excelencia se alcanza no cuando hablas de cosas bien y genera satisfacción porque dices ha sido interesante lo que ha dicho. Vas a tener una tendencia incluso a quedarte con eso, con aquello que es interesante transmitir, porque tú te lo sabes bien, te lo has estudiado, incluso tienes anécdotas. Pero el formador excelente va más allá de eso, no habla de lo que es interesante transmitir, sino de aquello que los alumnos pueden aplicar. Y hay veces en donde hay una diferencia entre hablar de cosas interesantes y hablar de cosas aplicables. Incluso te diría aplicables a corto plazo. El formador excelente es aquel que se centra exclusivamente o profundamente, mejor dicho, en aquello que tus alumnos o tu audiencia puede hacer justo al día siguiente de que tú termines de hablar, cosas que puede aplicar. Por ejemplo, en los cursos de técnicas de venta, que imparto ya desde hace unos años, inicialmente yo hablaba de temas interesantes, pues como tipos de clientes que hay, cómo actuar con los tipos de clientes. Y bien, esto efectivamente es interesante, conocer las características de personalidad de cada cliente. Pero a lo que le va a interesar mucho más a un vendedor es que le des la clave para que ese cliente que viene por la puerta le digas una frase concreta y esa frase facilite muchísimo que ese cliente compre o compre más. Entonces, hoy en día me estoy centrando mucho en cosas que se puedan aplicar justo al día siguiente y que encuentren resultados prácticos. Que encuentren, en definitiva, lo que en formación se llama el retorno de la inversión o el ROI. El ROI es analizar si la formación te ha costado, por ejemplo, a la empresa 2.000 euros. Después de la formación, los trabajadores tienen que conseguir recuperar para la empresa o incrementar a la empresa un beneficio de esos 2.000 euros que le ha costado la formación y más allá, para conseguir ese retorno de la inversión. Gracias a las habilidades y técnicas que han aprendido durante la formación. Si consigues, por ejemplo, que un equipo de vendedores venda cada uno una media de 1.000 euros de beneficio al mes y después del curso y gracias a las habilidades del curso están ingresando cada uno 1.200 euros de media al mes, si el curso les ha costado 2.000 euros, probablemente en muy poquito tiempo consigan recuperar la inversión de esa formación y lo bueno que tiene es que luego, mes a mes, siguen recibiendo beneficios, beneficios, recibiendo ingresos gracias a esas habilidades. Entonces, el excelente formador es aquel que piensa, a ver, voy a planificar la formación, no con lo que yo sé decir bien, sino con lo que ellos y ellas necesitan aprender, necesitan adquirir y van a aplicar a corto plazo. Es algo, como digo, que en este libro de Talk like Ted te he explicado de una manera bastante chula y por eso lo estamos recomendando en este vídeo. Otra de las cosas que se describe en el libro de Talk like Ted es asombra a la gente con algunos detalles cuando estés hablando. Genera impacto. Es lo que yo llamo el efecto caramba, que es generar la palabra caramba en la mente del espectador o del alumno o la alumna cuando tú estás hablando por algo que dices o algo que haces. En Inglaterra o en inglés le llaman efecto wow. Wow es un verbo en inglés y significa asombrarse o sorprenderse. Tienes que aplicar ese efecto wow o efecto caramba con algo que impacte. En una de las charlas Ted, que podéis ver en ted.com, impartida por Bill Gates, que seguramente os suene a casi todos o a todos, hablaba de la difusión de la malaria a través de mosquitos y de cómo el contagio de la malaria estaba siendo masivo y cómo realmente se podía prevenir ese contagio masivo de malaria por los mosquitos. Y una de las cosas que hizo fue llevar un bote con algunos mosquitos dentro y lo abrió en ese salón de actos, en esa tarima o ese escenario de ese salón de actos, lo abrió y permitió que esos mosquitos volaran libremente por el público o por entre el público. Evidentemente esos mosquitos no tenían malaria, pero sí que genera un efecto de impacto en la audiencia por sentirse que realmente uno puede ser vulnerable de una manera muy sencilla simplemente porque hay un mosquito revoloteando a tu alrededor y cómo se puede prevenir ese miedo o esa infección gracias a inversiones para solucionar el problema de malaria que hay en el mundo. Esto probablemente, si esa conferencia fue hace unos cuantos años ya, probablemente todo el mundo que había en ese salón de actos hoy en día recuerde perfectamente ya no sólo el efecto wow o efecto caramba, sino también el mensaje que Bill Gates trató de transmitirles a todos con ese efecto wow o ese efecto caramba. Entonces estaría muy bien que en todas las discursos, talleres o conferencias que tú impartas dediques un ratito a pensar y planificar qué efecto wow voy a plantearles para tener a la gente enganchada de verdad. Otra de las cosas de las que habla el libro que estamos comentando de Talk like Ted es haz las charlas breves, haz tus exposiciones cortas. En España, quizás también en otros países, si me estás escuchando de algún otro país podrás atestiguarlo. Hay mucho la costumbre de hacer conferencias de entre una hora, hora y media que si lo haces de hora y media entre las preguntas del público y la extensión que hace el formador o el conferenciante que siempre se le va el tiempo, acabas plantándote casi en dos horas. Hombre, si el tema es espectacularmente interesante y el formador lo hace bien pues a lo mejor te tiene enganchado esas dos horas. El libro de Talk like Ted aboga mucho por formatos cortos, incluso habla del formato Ted que es un formato de aproximadamente unos 18 minutos, fíjate, 18 minutos nada más pero que lo que consigue es que quien tiene algo interesante que decir que lo condense y diga sobre todo el zumo que tiene más vitaminas. Se quede sobre todo con eso, con lo que de verdad le va a servir a la gente. Porque aquellas conferencias que son de más de media hora, más de una hora, incluso más de una hora y media hay veces en donde tienen partes, bastantes partes, en donde baja la atención de la audiencia y aquello que dices no es tan tan interesante. Haciendo formatos más cortitos, garantías que la gente esté muy atenta durante todo tu discurso. De hecho, desde el Instituto Europeo de Formación de Formadores organizamos en Valencia, hace unos años, el primer Congreso Nacional de Excelencia en la Formación y el segundo Congreso Nacional de Excelencia en la Formación. Y en los dos congresos, la pauta que tenían los ponentes era tu ponencia tiene que ser de media hora como máximo. Media hora como máximo. Y eso lo que hizo fue que tuviéramos muchas más conferencias en el mismo congreso y que la gente estuviera con un nivel de atención muy alta porque tenían la garantía de que todo lo que iban a escuchar era tremendamente aprovechable porque habíamos quitado la posibilidad de que alguien hable de cosas a lo mejor más secundarias o menos útiles para quedarnos simplemente con aquello que, como decía antes, que son las vitaminas que energizan las mentes de la audiencia en esos congresos. La verdad es que creo que es una muy buena idea lo que plantea Toc, lo que plantea Talk like TED, la autora Carmine Gallo, de concentrar en formato TED aquellos discursos, incluso talleres, conferencias o cursos, de tal manera que sean breves y sean muy concisos, muy al grano. Y por último, ya para ir terminando también, una de las últimas cosas que plantea el libro Talk like TED, de las que estoy hablando hoy, es el uso de apoyos audiovisuales, que está bien, está bastante bien el utilizar, por ejemplo, algún PowerPoint, pero una muy buena parte de la gente mete mucho la gamba cuando hace PowerPoints. El libro le llama, a ver que recuerde, le llama Muerte por PowerPoint. Muerte por PowerPoint es lo que generas cuando usas un PowerPoint de 17 líneas con letra pequeñita, incluso he visto algunas veces letras amarillas sobre fondo blanco, que eso se ve fatal, incluso desde las primeras filas se ve bastante mal. Y desde luego es algo que tienes que tener en cuenta. Existe de hecho una tendencia, quiero que lo sepas, a que los formadores y los conferenciantes trabajen sin apoyo audiovisual de este tipo, me refiero a PowerPoint o con PowerPoints tremendamente sencillos. Hoy en día hay muchos conferenciantes buenos o extraordinarios conferenciantes que simplemente ponen en el PowerPoint una imagen o una imagen con una línea nada más, con un texto, una frase muy cortita y eso sirve de trasfondo y deja el lugar de protagonismo no al PowerPoint, como hacen algunos formadores, sino al mismo formador, al mismo conferenciante. Por lo tanto, la atención de la gente está centrada en esa persona que está hablando. Seguro, seguro, seguro que has tenido algún formador o algún profesor en tus estudios que ponía diapositivas de 17 líneas y las iba leyendo. El problema cuando construyes PowerPoints de mucho texto es que genera una tendencia en ti a ponerte a leer o genera una tendencia en tu alumno a ponerse a leer. Y si al alumno le tienes leyendo, no le vas a tener escuchándote. Con lo cual, mejor que pongas, si usas el PowerPoint, textos muy breves, una frase, dos frases como mucho, tres frases y una imagen visual se va a recordar muchísimo mejor y que te sirvan como apoyo en lugar de como protagonista. También existe la costumbre de utilizar el Prezi. No sé si conoces el Prezi. Es un programa que salió hace unos años, también de presentaciones. Es muy sencillo de utilizar, gratuito. Lo podéis utilizar a través de prezi.com, prezi con Z. Y lo que tiene el Prezi, este programa de presentaciones, es que la manera de mostrarte cosas lo hace de una manera similar a como piensa el cerebro humano, que piensa con conexiones, ¿vale? Conecta esta idea con esta idea, esta idea la conecta con esta y con esta hay tres ideas más aquí conectadas, ¿vale? El Prezi lo que hace es ir moviendo el foco de atención entre ideas más que como hace el PowerPoint, que el PowerPoint es lineal, ¿vale? El PowerPoint tiene una diapositiva, luego otra, luego otra. El Prezi puede ir saltando entre ideas que están conectadas, viendo también esa conexión entre las ideas. Como te digo, es muy chulo, pero el problema que tiene es que a veces es tan chulo que resta protagonismo a quien lo debe de tener, que es el conferenciante, el profesor o profesora. Entonces, mi consejo, como también habla Carmine Gallo en este libro de Talk like TED, es que reduzcas la dependencia del PowerPoint, sobre todo porque si llevas tiempo en formación te vas a dar cuenta que hay entre un 10 o 12% de veces en donde los medios fallan. Ya sea el proyector, ya sea el ordenador, ya sea el cable que une las dos cosas, ya sea el cable alargador que une el enchufe con el proyector. O sea, siempre hay detallitos que te van a dejar colgado y si dependes muchísimo del PowerPoint vas a deslucir mucho esas conferencias o esos talleres o formaciones que hagas. Entonces, bueno, es un poquito lo que te puedo contar. Yo lo aconsejo. El libro Talk like TED es un libro interesante. Se lee facilito. Y, bueno, en español lo tenéis con el título Hable como TED. Hable como TED, ¿vale? Y, como te digo, se lee muy facilito y te va a aportar ideas muy chulas para que mejores tus presentaciones y tus cursos. Y, bueno, pues nada más por hoy. Espero que te haya gustado esta presentación de este libro. Por eso, durante las próximas semanas os hablaré de un par de libros más que a mí particularmente me gustan bastante y que deberían estar en la mesilla de noche de cualquier persona que se dedique o se quiera dedicar a la formación. Entonces, en unas semanas hablaré de alguno de esos otros libros y recomendarte también que si no lo tienes todavía hagas el curso de formador de formadores. En el Instituto Europeo de Formación de Formadores tenemos la opción de hacerlo online. La gente lo hace y obtiene el diploma directamente a través de la página web del instituto, de la plataforma y el aula virtual que tenemos en la página web. Es un curso que puedes terminar en un plazo de entre dos a tres semanas. Es la media que tenemos de la gente que lo está haciendo y que te va a proporcionar el título de formador de formadores o el diploma del curso de formador de formadores para que lo incorpores en tu currículum que es uno de los títulos que más suelen pedir las empresas cuando quieren contratar a formadores. Entonces, es muy interesante que lo tengas en tu currículum porque eso te va a abrir muchísimas puertas. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias por prestarme atención en este ratito, por escucharme. Espero que os haya resultado de interés y estamos en contacto. Hasta luego.